Bueno, hay varios temas, ¿no? La agenda social, bueno, acción social y salud quedaron juntas, pero hay, ustedes saben, comisiones que tratan temas de género y hubo debates sobre el tema de violencia y de cuidado. Hay un tema muy importante para mí que tiene que ver cómo fortalecemos y organizamos los sistemas de cuidado, cuidado de los niños, de las niñas, de las personas y adultos mayores, cómo las mujeres nos seguimos haciendo cargo del tema de cuidado y es invisibilizado. Es muy fuerte ese tema y hay distintos proyectos que hablan de eso, de cómo reconocemos esos sistemas de cuidado y los robustecemos. Por ejemplo, la licencia por paternidad, ¿podrá ampliarla o compartirla? Este sería uno de los temas, la licencia por paternidad, que particularmente es este tema. Nosotros tenemos proyectos que además hablan de un sistema integral de cuidado. Gracias. Gracias.